Del Valle, ¿cómo estás? Esto lo pone a uno nervioso. ¡Lizy! Un besito. Ey, Lizy, ¿no te gusta el hoodie que me traje? Tremendo hoodie que me puse. Es más, me va a poner el hoodie para taparme el pelo este despelucado que tengo. Acá dicen que Canario perdió a propósito para que se diera esta partida. ¿Puedes decir? No, solo se cae afuera. Mirá. No sé si lo hice a propósito, pero la verdad que estuvo genial. Bueno, mano, contame. Contame, ¿qué me cuentas? Yo te cuento. Bueno, para acá defendiendo. Hay que ver cómo resuelve el tema. Bien rodeado, papá. Bien rodeado. Ahí perfectamente le hace una ruedita, como se dice. Todo totalmente controlado de parte del jugador alemán. Al que pusieron en la banca esta vez fue a Sergio Ramos. Y mientras tanto, bueno, podemos ver que Egor sí entra de una. Me está gustando esto que los equipos están colocando en el primer puesto, siempre al cuarto jugador. Te fijas, ¿sabes que eso no es una regla obligatoria? O sea, lo tienen que poner en el roster del segundo set, pero lo están poniendo siempre de primero y me encanta. Porque están mostrándonos a nosotros. Lo estamos viendo, claro. Sí, lo estamos viendo siempre seguro, seguro, para evitar barrida. En verdad agradezco a todos los equipos que siguen haciendo eso, porque lo estuve hablando en privado con todos ellos. Y bueno, parece que lo están haciendo a propósito, ¿no? Me encanta. Igual si les parece que estratégicamente lo quieren cambiar, pueden. O sea, reglamentariamente no es forzoso. Sí, sí, sí. Pero me encanta porque estamos viendo a los cuatro siempre. A los cuatro que se ponen el de... Para la gente en sus casas, a todos esos rostros que ustedes están viendo de seis personas o de cinco, es el roster general el que tienen inscrito, pero ellos tienen que elegir a cuatro para jugar en el día del partido. Bueno, Manu, cuéntame. Trancadísima la partida. Sí, sí, te voy a decir. Trancadísima, sí. Mientras yo ando aquí echando cuentos de cómo son los reglamentos, los veo súper trancados, complicados. Ahí la lanzafuegos me parece inmortal. Uy, ahí se cayó por fin. No, no cayó. Wow. No, y le pegó por salpicaduro un golpe a la torre derecha. Ahí se viene. Y aquí también va a pegar por salpicaduro. Miren, miren, inmortal, inmortal, inmortal. Mira, ya tiene dos. Tiene dos acumuladas. Por suerte le tira aquí el barco. ¿La protege del veneno o no? No, 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 no. No, ni con acuración no. No hay nada que hacer. Con acuración protege a los asbirdos de las flechas, ¿viste? Sí, pero el timing es, Manu. Es complicadísimo, si lo sé. No, el timing es durísimo. Aparte no se puede predecir, es muy difícil predecir. Por la velocidad que tiene las flechas, ¿no? Sí, es muy difícil predecir. Pero si lo haces bien, se puede. Bueno, y aquí se viene un mazo con Patricio. Oye, ¿y este de Patricio con Mediacaballero tenía rato sin verlo? ¿Te ha hecho un cuento? De hecho, aquí en la Naughty Link creo que es la primera vez. Ahí viene, acá va a ser por la derecha. Ahí se viene Egor ahí con un castigo bastante fuerte. Mira el daño que está haciendo el Patricio por el lado izquierdo. Lo está pegando demasiado en la torre. El bebé dragón que se lo come con patatas. Está golpeando, golpeando, golpeando. Y la deja en 1, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 infinito. En tanto, sigue avanzando el otro Patricio por el lado derecho. Continúa haciendo un daño brutal. Los montapuercos por el lado izquierdo. Le sigue castigando. Le está dejando la torre también. ¿Los montapuercos? Los montapuercos. Los 4 montapuercos juntos. Es una locura la carta. La carta más OP de la historia. Los puercos reales. Le vuelve a tirar unos bárbaros en el puente para ver si puede levantar esto. Se le está complicando y la respuesta es muy sencilla. Daños de área con bebé dragón. No hay mucho que hacer. Le trata de tirar la lanzafuegos. Le pone un barril de bárbaros para que le pegue por la espalda. Esto partida. Totalmente. Uy, aquí dominado. Y como dice mi comp... Bueno, esperá que jugó desde atrás. ¿Habrá un chance o una contra? No, no, no. Le puede meter presión rápida con porco reales. ¿Sabes cuál es? El mediacaballero. Esa pregunta. ¿Por qué? Interesante. ¿Él cree que puede defender el lado derecho? ¿En serio? ¡Ay, qué bien se la hizo! Es que claro. Ego la jugó perfecta. ¡Ay, no! Pero Dios, esto es una locura. Yo creo que... El tema es que el mediacaballero no está, pero igual debería poder defenderlo. La defensa sublime por el lado izquierdo de parte del jugador. Ope Sán, pero ¿sabes lo que hizo por la derecha? Como que el Leogor se complicó un poco, ¿no? Sí, 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 se la llevó solito. ¡Ego un distinto! Se complicó solito, Leogor. Y creo que la puede ganar. Creo que la puede ganar. ¡Ay, se la complicó! La ganó, la ganó, la ganó, la ganó lo que acabas de ver. ¡No, no, no, creo! ¿Por qué no cicló los dos venidos antes? ¿Por qué se complicó tanto, Leogor? No entiendo.